El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de la cara azul Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué lindo eres tú Al golpe de la alma la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué lindo eres tú Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué lindo eres tú Sí, señor Muchísimas gracias 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 por ver el video